¿Por qué robaste mi amor si yo no era tan feliz? Nunca supe del dolor, yo a mí es lo que yo me sufrí Llegaste como un ladrón, y no te reconocí Robaste mi corazón, y te alejaste Robaste mi amor si yo no era tan feliz Nunca supe del dolor, yo a mí es lo que yo me sufrí Llegaste como un ladrón, y no te reconocí Robaste mi corazón, y me alejaste de mí Tú me dejaste solo, solo, solo aquella noche Humilando con mi pena, mi plato existes de mí Robaste mi amor si yo no era tan feliz Ahora en otro mundo, solo un solo confortable Rebundando a todo el mundo, si me han visto un solo a mí Enamorado de ti San goreo, san goreo, san goreo, san goreo Porque tienes corazón de piedra, piedra San goreo, san goreo, san goreo, san goreo Llegaste como un ladrón, y no te reconocí Robaste mi corazón, y te alejaste de mí Tú me dejaste tan solo, solo, solo aquella noche Humilando con mi pena, mi plato existes de mí Ahora en otro mundo, todo, todo va por la calle Preguntando a todo el mundo, si te han visto por ahí Bandolea, 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 bandolea Porque tienes corazón de piedra, piedra Bandolea, 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 bandolea Bandolea, 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 bandolea Bandolea, bandolea Bandolea Bandolea